Estamos en la escuela Lázaro Cáceres del Río, chequen esta bonita situación. Es por las juntas en Lomas del Cuervo. ¡Es para el niño, la de Alianza! Chequen todos los niños. Es que está muy bonita. No le digan nada. ¡Fuerte aplauso! Es que ella es la bella. Muy bien. Y este niño que tenemos aquí va a ser... ¡El expresidente Vox! ¡Fuerte aplauso al expresidente Vox! Amigos y amigas, chiquillas y chiquillas, ¡es hora de dar el grito! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y viva los que vamos a desayunar! ¡Fuerte aplauso! ¡Y este niño que tenemos aquí! ¡Traído desde Nueva York! ¡No crean que es el niño! ¡No! ¡Ni es Obama! ¡Ni es Obama, eh! ¡Va a ser... ¡Mejor... ¡Eso! ¡Baila, Marcos! ¡Baila, Marcos! ¡Baila, Marcos! ¡Qué es! ¡Sí! ¡Eso! ¡En aplauso para Marcos Jackson! ¡Diva Azul! ¡Y este niño que se va a hacer! ¡Iste niño que se va a hacer! ¡Baila, Marcos! ¡Muy bien! ¡Baila, Marcos! Kirel Teatro, Dioscho y Dios. El Corporador de nadie. 19. la placa gracias. tienes que quedar haciendo. Muy bien. Esos av inconsisten que van a estar dando vueltas y vueltas, iguales. Después voy a decir estatuas Y quien se mueva pierde Másica Nubetina No se mueva Uy, ya perdió Fuerte el aplauso A ver por si puede por su gracia Fuerte el aplauso más Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso A ver por si puede por su gracia Fuerte el aplauso Ah, espera, espera. ¡Superna! ¡Superna! ¡Superna, una consolación con el rey! Más de que no ve, ¡Tina! ¡Tatua! Oye, nomás no se abracen. A ver, ¿y acá qué? Siempre con las manos chasadas, ¿verdad? Martina, gana el sonido. Ya se movió. Ya se movió. No, no se... No se ha movido. ¿Cómo no? Mira, no se mueve. Yo sé por qué está dando la espalda al público. Cuando no. No se muevan. No se muevan. A ver, les llenan la foto. ¿Les quieren tomar una foto rápido? ¡Fuerte aplauso! Música. Música. ¡Fuerte aplauso a Talina! Pero es por su primera consideración, ¿sabes de? Música. Música. Les presentamos al exorcista. Sobrevivirá al exorcista. ¿Él sobrevivirá al exorcista? Música. Sobrevivirá al exorcista. ¿Quién se moverá? Véanlo en el próximo capítulo, mientras nos vamos a comer. Ah, no, no se creen. A ver, ¿quién ganará? ¡Fuerte aplauso a Talina! 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 Es la brisa de todos niños, es la única de la mora Es mi hermoso de caramelo, que me laven con algodón Que las cosas llegan del cielo, las las cielas viven a su sol El destino a las palomitas, el calor para los brazos Chocó en la tele, abuelita, para el sueño del corazón Quiero moverme a los caramelo, que me toque para mejor Y ese niño que yo le trote me enriquece el corazón Porque creo que es un salido, y se vea tanta vergüenza Que las cosas llegan del niño, es la música de la mora El destino a las palomitas, el calor para los brazos Chocó en la tele, abuelita, para el sueño del corazón Y con su salida, el destino a las palomitas ¿Cuál es la plaza ahora? ¿Cómo usted? ¿La escuela? ¡Raja! ¡Raja! ¡Aplausos! Que se divisen en las vacaciones, que les llevan muchos regales Que es una de la familia Y que destreja el niño Dios lo que pidiera ¡Ya estuvo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ya estuvo! 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 ¡Eche el aplauso! ¡Noches! ¡Gracias! ¡Que se hayan divertido! ¡Es mi principal objetivo! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Recuerden! ¡Estamos en el YouTube! ¡Ahí no se encuentro como maminecitas! ¡Concierto! ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy luna y esta infantil! ¡Ahorita al ratito ya están entregando tarjetas! ¡Y les cuento algo! ¡Ya grabamos cada banda! ¡Renco viejo! ¡Es un video que va a salir en el mundo! ¡Gracias amigos! Y aparte nos solicitamos que tu vida no lo aprende Vamos a salir a este sitio y ya la llevamos! ¡Gracias a ustedes! Muchas gracias por su apoyo Pero en especial a ella, que son mis hijas ¡Vamonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seliz Navidad! Gracias.